¡Suscríbete! Le dije ok Y me quedé sin la voz y me quedé Y me quedé sin la voz y me quedé Yo renuncie a hablar inglés Y si alguien me pregunta así le contestaré ¡I'm sorry, baby! ¡Ay mira que yo no te quiero! ¡I'm sorry, baby! 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 Mejor hablar de castellina ¡I'm sorry, baby! Por si no quieras pintarla tantas besos ¡I'm sorry, baby! Que no comprendo, no comprendo ¡I'm sorry, baby! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!